Muy bien, pues entonces qué bueno que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Yo soy Ricardo Girata, esto es Case in Consultores y Case in Knowledge, en una serie que denominamos Diálogos con Expertos. Y el día de hoy, pues nos da muchísimo gusto. A mí en lo particular, no tienen idea de qué gusto me da estar el día de hoy con un muy, muy buen amigo, la verdad. Muy, muy buen amigo, Luigi Valdés Burati, está aquí con nosotros el día de hoy y nos va a hablar sobre temas que le apasionan a él. Y eso creo que es lo más importante, que te apasionen las cosas. Y es muy conocido, ¿no? Haciendo números, la verdad es que yo creo que ya nos conocemos desde hace como 30 años. Pero pues no sé si estemos iguales, pero estamos muy, 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 muy cuates como siempre. Luigi Valdés Burati, nada más para quienes no lo conocen, cuenta con más de 3.000 conferencias en más de 30 países, tanto de América, Asia y Europa. Y pues tiene un estilo muy profundo, ya verán. Es un tío muy, 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 muy particular, dirían, ¿no? No los japoneses, pero sí los españoles. Es muy reflexivo, es muy creativo y además es muy divertido. Desde muy joven ha ganado premios nacionales en diferentes ámbitos. Y la verdad me da muchísimo gusto que tenga el tiempo para estar el día de hoy aquí para compartir con todos nosotros su experiencia y pues su buen humor. El es autor de más de 11 libros, entre ellos 11 bestsellers, como son Innovación, El arte de inventar el futuro, Más allá de tus límites, Desafía tus límites, El dado de siete caras y La senda del líder, que lo convierten en un autor hispano, o el autor hispano, perdón, más leído en el ámbito de negocios de toda América Latina y uno de los conferencistas de más alto impacto en foros mundiales como es Wobi, Teth e Innovaland. La verdad es un honor tener a Luigi el día de hoy aquí. La revista Expansión lo ha colocado dentro del círculo rojo como uno de los pensadores de negocios que están marcando la pauta en el desarrollo de innovaciones empresariales y las tendencias de los negocios en toda Latinoamérica. Bienvenido entonces nuestro buen amigo Luigi Valdez aquí el día de hoy a nuestro diálogo con expertos. Luigi, buenas tardes. Buenas tardes, contentísimo. Pues mira, la verdad es que antes de entrar así al tema, ¿no?, que queremos hablar hoy de cómo poder innovar la propuesta de valor y hacerla más atractiva en estos tiempos, ¿no?, y sobre todo pensando en el futuro, pues dado que nos conocemos desde hace un rato, ¿no?, ¿quién es Luigi Valdez Burati, no?, o sea, ¿quién eres fuera del currículum, no? Sí, siempre es complicado hablar de ti. Ahorita en un proceso que estamos haciendo hice las fortalezas de Galú y salió algo bien interesante, ¿no?, que dice que es una persona que es innovadora y muy futurista y yo creo que siempre he tratado de adelantármela a la época. Digo, por ahí nos conocimos en varios procesos, viajamos juntos a Perú, algunos proyectos, entonces nos conocemos bien, pero yo creo que a partir de ahí yo lo que esperaría, fijando en mí, es que es una persona que siempre está evolucionando y ahorita con la pandemia la parte de evolución se volvió más crítica todavía. Entonces, finalmente trato de ser una persona que va un pasito adelante y que está evolucionando rápido. Sí, sí, eso sí me consta, ¿eh? Eso sí me consta. ¿Y cómo llegaste a este tema? Porque quizá también nos escucha gente muy joven y que dice, oye, pues está padre, ¿no?, pero estos ya tienen cincuenta y tantos años, yo quiero saber qué tengo que empezar a hacer, o tú, ¿cómo le hiciste para llegar a donde estás? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? Mira, yo me la pasé estudiando toda la vida, me gradué muy chico, me gradué a los 20 años, me eché a la carrera en seis semestres en el TV Monterrey, porque algo que mucha gente no sabe es que un día después de haberme graduado me fui a jugar fútbol súper profesional. Estuve entrenando tres meses, dije que no me gustaba eso, me regresé a trabajar, trabajé un año en la mesa, y de los 20 a los 30 me eché tres maestrías, entonces, y un doctorado, y al final de cuentas el doctorado nunca se acabó porque la salla no tenía la autorización, entonces había un problema interesante, saqué mi primer libro, y yo creo que entré a la parte innovación totalmente evolutivo, totalmente evolutivo, está siendo una de las maestrías, empecé a trabajar con calidad total, con el libro de Ishikawa, que curiosamente en alguna ocasión, uno de los que estaba con Ishikawa vino a México y fuimos a comer Ricardo, esta persona, y yo que era de los que estaban, y los que iniciaron el movimiento de calidad total en Japón. Entonces lo de calidad total, finalmente hubo una evolución, yo creo que la calidad total se partió en dos, una se fue mucho al ISO y a certificación, y otra se fue a desarrollar el conocimiento, que yo creo que fue a final de cuentas la parte más evolutiva que era capital intelectual, y el aterrizaje capital intelectual era innovación, entonces desde hace muchos años trabajo con innovación, podemos hablar de los diferentes tipos de innovación, mucha gente piensa que innovación es únicamente un producto, entonces, y eso es cierto, hay veces que innovación, bueno, no es únicamente un producto, una de las formas de innovar es un producto, pero el producto no funciona si no tienes una buena campaña, una buena mercadotecnia, un buen servicio, una propuesta de valor dirigida hacia un mercado, entonces trabajamos con algo mucho más integral, que es propuesta de valor y modelo de negocio, y que al final le cuentas tú hablas de cualquier tipo de negocio, digo, todos los negocios tienen propuesta de valor y modelo de negocio, entonces esa fue mi evolución rápida. No, 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 pero lo importante es que tampoco es de la noche a la mañana, y eso es importante, la perseverancia hacia el maestro. La necesidad. Bueno, no, también, también la necesidad. Y en ese caminar, entonces, bueno, ya tocaste tú ahí un par de palabras que creo que vale la pena, porque también todo mundo tiene su propia definición o cree que la tiene, ¿no? ¿Qué es un modelo de negocio? ¿Y qué es una propuesta de valor? Porque dijiste que son las dos cosas que hay que tener, ¿no? Ok, a ver, mira, básicamente un modelo de negocio es cómo te organizas para ofrecerle un producto y un servicio al mercado. Entonces, yo creo que básicamente hay tres elementos que van de la mano, que van de la mano. Uno es, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿cuál es el paquete de beneficios que le ofreces a un cliente? El segundo es, ¿a qué mercado vas a ir? Que son los básicos, ¿qué ofrezco y para quién? Y la tercera es, ¿cómo me organizo para ofrecer esa propuesta de valor? Y lo que estamos evolucionando ahorita es algo increíble. La guerra está en los modelos de negocio, porque la propuesta de valor está exigiendo ahorita hacer cosas totalmente diferentes, donde la empresa, como está organizada, olvídalo. Te quiero poner un ejemplo. Acabo de sacar un artículo, todos me lo piden y con mucho gusto, que se llama uno de las tendencias del futuro. Yo digo, el centro comercial va a desaparecer como tal. O sea, la gente ya no entra a los centros comerciales a comprar. Entra a divertirse, entra a plasear, entra a muchas cosas, pero grandes empresas como Forever 21 están tronando, H&B están tronando y, desgraciadamente, Victoria's Secret también anunció que estaba tronando. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que el modelo de negocio es el que está agotado. Entonces, la manera como te organizas te está pagando el precio y estás teniendo que desaparecer del mercado. Entonces, son los tres ejes. ¿Qué ofreces? ¿Para quién lo ofreces? Pero el secreto es cómo te organizas para ofrecer esa propuesta de valor. Y ese es el modelo de negocio. Ok. Y en ese sentido, ¿cómo se pueden diferenciar y cómo se pueden complementar la propuesta de valor y el modelo de negocio? Mira, finalmente, la propuesta de valor es cómo se lo vas a ofrecer, ¿sí? Modelo de negocio es cómo te organizas. Entonces, ahorita, de hecho, estoy a punto de terminar el nuevo libro. De hecho, te estaba preguntando que tengo ahí una idea de nombre. Y nos pusimos a identificar propuestas de valor como modelo de negocio. Entonces, empezamos con una. Y ahorita ya llevamos 70 diferentes propuestas de valor y modelo de negocio. O sea, 70 diferentes maneras de ofrecer un producto basado en qué vas a ofrecer y cómo se lo vas a ofrecer y a quién se lo vas a ofrecer. Digo, vamos a poner un ejemplo ahorita con la pandemia. Hace un año tenía un evento bien interesante. Hicimos un experimento de hacer tambores a larga distancia para un evento en América Latina. Y resultó que necesitábamos un micrófono especial. Lo pedimos a las 4 de la tarde Amazon y a las 8 de la mañana del otro día habíamos recibido el micrófono, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo puedes competir contra una empresa que al otro día te entrega con un precio relativamente competitivo? Entonces, eso cambió la propuesta de valor. Otra propuesta de valor y modelo de negocio es que tú sabes que hace, que ya no sé, hace como 35 años que saqué mi primer libro que se llamaba Conocimiento futuro de la área de capital intelectual. La mecánica era, saco mi libro, lo imprimo, bueno, se lo mando a una editorial, la editorial lo imprime. Bueno, primero correcciones de estilo, bla, 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 lo imprimes y luego se lo mandas al distribuidor. Bueno, primero se lo mandas al impresor, luego al distribuidor, luego a las librerías y llega al cliente. Y ahí se diluye toda la cosa. Ahorita este libro no lo pienso sacar en papel automáticamente. Y ese proceso tarda como 8 meses. Yo voy a tener el libro y en una semana lo tengo a la venta en Amazon. Entonces es un modelo de negocio totalmente diferente. Y hay mucha gente que no lo está comprando físico, que lo está comprando vía básicamente digital. Y en los libros de negocios tú sabes que tenemos un problema. Publicas algo y al mes la empresa tronó, hubo cambios, dijiste, dijo, ya lo escribí, ya no sé qué hacer. Aquí yo puedo actualizar el libro cada cuatro meses, cada tres meses. O lo puedo actualizar todos los días. Entonces cambia el modelo de negocio. Y como autor, antes me llevaba el 10%, ahora los castigan y le dan el 8%. Como autor y yo saco el libro, me llevo el 70%, el 75%. Entonces ese es un modelo de negocio totalmente distinto. Es más flexible, no gastas en papel, tienes todo el control. Entonces, pues digo, no sé si lo saque en papel finalmente, pero ahorita mi propuesta de valor va a ser el modelo digital. Ese es el modelo de negocio. Ese sería el modelo de negocio y la propuesta de valor sería el contenido del libro, ¿no? Sería el contenido del libro, que el contenido del libro va a tener códigos QR, va a tener interacción, va a tener los anuncios de algunos, por ejemplo, de algunos productos que voy a hablar, los vas a poder ver. Entonces yo digo que ya no es un libro, sino es una aventura de conocimiento. Entonces esa es una propuesta de valor diferenciada. Correcto. Entonces, ¿cómo poder hablar entonces de innovación en términos de esta propuesta de valor para poder hacerla más atractiva al mercado? Hijo, es que la propuesta de valor te puede... Mira, a ver, te voy a decir, llevamos 70 propuestas de valor. Algunas son muy conocidas, por ejemplo, franquicia. Es una propuesta de valor, sacas un producto muy bueno y lo franquicias. Esa es una propuesta de valor que es medio conocida o muy conocida. Otra propuesta de valor que hemos encontrado, imagínate que hay empresas que dicen, paga lo que quieras. ¿Cómo? Sí, paga lo que quieras. O sea, tomes el menú y te dice la empresa, bueno, normalmente pagas 100 pesos por el menú, pero paga tú lo que quieras. Y dice, si no quiero pagar nada, pues no pague nada, señor. Y si quiero pagar más, porque lo que estamos haciendo es que con lo que usted paga, le damos de comer a la gente que no tiene dinero. Esa es otra propuesta de valor. Entonces, como esta, estamos identificando, llevamos 60 años, llevamos 70 propuestas de valor. Y cada una es diferente. Cada una se basa más en mercado, alguna se basa más en proceso. Por ejemplo, en un servicio impecable como Domino's Pizza. Entonces, por ejemplo, este es un caso interesante. Todo el mundo yo creo que ha pedido alguna vez una Domino's Pizza. Entonces, yo te preguntaría, Ricardito, ¿cuál es la propuesta de valor de Domino's Pizza? ¿Cuál crees que sea? ¿La entrega? La ilusión del minuto 31. Ah, bueno, sí. Esa es la propuesta de valor. La propuesta de valor es tratar de que sea gratis, porque la pizza ni siquiera es buena. Digo, es una pizza muy normal. Entonces, finalmente, la propuesta de valor es un servicio que te puede marcar una diferencia. De hecho, tuve una... Me contrataron de Food para trabajar con un grupo de pizzeros. Todos menos Domino's Pizza, porque le querían... Ni Domino's Pizza, ni las tres... Grandes. Y era curioso porque una persona me dijo, no, hombre, es que yo puedo entregar más rápido que Domino's Pizza. Y le dije, sí, que no importa que puedas dominar. Ese atributo ya te lo ganaron. O sea, no puedes competir con un atributo que el otro lo tiene muy bien posicionado. ¿Por qué no compites de otra manera? Y me dice, ¿cómo puedo competir? Mira, puedes competir por sabor, puedes competir por eso. Pero le enseñé el caso de una empresa en América Latina que tiene un servicio bien interesante. Llega a entregarte la pizza, que la pizza es muy buena. Y dice, oiga, señor, no tiene comida que vaya a tirar en el refri. Y dice, ¿por qué? Porque ahorita saliendo de aquí, lo que usted me dé, lo llevo a un comedor de niños pobres y con eso comen. Entonces, ¿tú a quién contratas? Una empresa que hace eso a una empresa que te dice, me pagas y listo. Que esta empresa no es de pizzas, más bien es de entrega a domicilio, que es como food, Uber Eats y todo lo demás. Pero entonces la propuesta de valor es que te dice, juntos damos un beneficio social. Esa es otra propuesta de valor. Entonces, ¿cómo eso estamos juntando propuestas de valor? Y es una cosa, hay un ingenio tremendo, gente que dices, hijo, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo se te ocurrió esto? Entonces, estamos muy divertidos porque nos damos cuenta que cambiar una empresa no es cuestión de dinero. Es cuestión de ingenio y es cuestión de hacer las cosas totalmente diferentes. Y entonces, ¿y la máquina o la maquinaria que hace posible esa propuesta de valor sería el modelo de negocio? Modelo de negocio, pero hay inclusive modelos de negocio donde tú no pones un quinto. O sea, te voy a poner otra propuesta de valor, ¿no? Uso tu dinero y dices, ¿cómo? ¿Usas mi dinero? ¿Qué es la preventa de edificios y departamentos? Dame tu dinero y yo uso tu dinero, yo no pongo mi dinero. Entonces, finalmente una propuesta de valor es, dame tu dinero para trabajar. Es otra propuesta de valor. El pago por adelantado y algunas cosas así. Y entonces, dices, hijo, increíbles, ¿no? Increíbles propuestas de valor hemos encontrado. Entonces, ¿cómo vas vinculando, hoy tú usaste la palabra, ideas muy creativas con innovación? Porque también luego preguntan mucho, ¿cuál es la diferencia entre ser creativo y ser innovador? Hay tres palabras, tres palabras que van de la mano. Una es creatividad, otra es invención y otra es innovación. Entonces, creatividad es algo que sucede en tu cabeza, es algo que sucede aquí. O sea, tú ves una mezcla, técnicamente es encontrar las relaciones ocultas que nadie había tenido. Entonces, tú ves algo, relacionas, va tu experiencia, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que sucede en la íntima de tu cerebro. Nosotros, ¿qué hacemos? Provocamos. De hecho, en una reunión de ideas, nosotros provocamos, pero Lea la tiene uno. Entonces, esa idea, cuando la tienes y la aterrizas en un producto o servicio, se llama invención. Y cuando encuentras un mercado que lo quiera comprar, se llama innovación. Entonces, vas de la mano, es tener una idea, encontrar un, aterrizarla en un producto o servicio comercializable, en algunas partes hasta que es patentable. Y luego encontró un mercado que te lo quiera comprar. Entonces, esa es la cadenita. Y finalmente, lo que queremos es seres humanos que puedan pensar diferente para que generen propuestas de valor diferentes en el mercado. Correcto. Qué interesante definición. Y, ¿por qué algunos modelos de negocio, aunque ya medio lo tocaste, ¿no? Pero, ¿pudieran, pudieran estar siendo obsoletos con esta crisis de la pandemia? Después te voy a preguntar y cuáles no. Pero ahorita dime cuáles. ¿Por qué? ¿Por qué algunos están siendo obsoletos? Mira, ahorita te voy a decir algo que es curioso. Hay mucha gente que ya sufrió el COVID. Digo, yo espero que nadie haya tenido pérdidas personales fuertes. Pero yo te imagino, yo quiero decirte que hace 18 meses un chinito se estaba comiendo una sopa con murciélago. Y ahorita resulta que tenemos cerrados algunos negocios. Esta crisis se le llama cisne negro. Es un término que se acuñó cuando es una crisis que no esperas. Es una crisis muy sorpresiva. Las guerras mundiales, se venía que venía una guerra. Las Torres Gemelas, el atentado contra las Torres Gemelas, se sabía que venía un atentado, nomás que no sabían dónde. Los cracks de la bolsa, la gente que sabe, sabía que venía un crack. O sea, eso era una crisis esperada. Un cisne negro es una crisis que no esperas. Y entonces agarra a todo mundo sorprendido, o sea, sorpresivo. Digo, a mí me agarró y ahorita te digo que yo cambié miedo de lo negocio. Yo tuve que lo que digo lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasó entonces con la crisis? Con la crisis del mercado, muchas empresas entraron a lo que se llama la tormenta perfecta. ¿Qué significa la tormenta perfecta? Tienes un mercado que te dejó de comprar. Tienes productos que tendrían a ser obsoletos. Tienes un gobierno que no está apoyando. Y tienes un modelo de negocio que está totalmente agotado. Te quiero poner un ejemplo. Tengo una muy querida amiga que tenía estéticas de niños en centros comerciales que se llama Griñitas. Imagínate que sus ingresos se fueron a cero. O sea, a cero. Tuvo que cerrar a cero. Entonces, estuvimos trabajando en la reinvención y decía ella, ¿qué podemos hacer? Bueno, unas camionetas se ajustaron para ir a cortar a domicilio. Entonces, ella pudo evolucionar un poquito. Pero hay otras empresas que dijeron, no, esto tiene que pasar en algún momento y no pasó. Entonces, las empresas que se dieron cuenta que algo estaba cambiando, pues trataron de evolucionar. Los demás se quedaron a esperar que esto terminara y ni siquiera ahorita termina. Entonces, yo creo que hay muchas empresas que no aguantan 18 meses de crisis. La tormenta perfecta evidenció muchos modelos de negocio que resultaron ser obsoletos con la crisis. Parece el modelo de negocio. La propuesta de valor puede ser que siga siendo vigente, pero la manera de atacarlo sea distinto. Claro, van de la mano. Van de la mano. O sea, finalmente la gente necesita cortarse el pelo. Claro, sí. Lo de Grintas que decía y aparte de Grintas dijo, a ver, yo la persona la mando con careta, la mando con currero, que la mando de eso, pues no solamente al niño. Le puedo cortar al joven, le puedo cortar a la mamá, le puedo cortar al papá. Entonces, dijeron, si quiere ya que estoy ahí, se los corto a todos, a las cuatro o cinco personas. Entonces, evolucionaron rápido a una propuesta de valor diferente. El modelo de negocio también cambió. También cambió, sí. O sea, cambió todo. Sí, sí, sí. Porque el mercado era la gente que va al centro comercial y ya cambiaste la gente que está en su casa. Entonces, el modelo era para niños, ahora es para todos. Entonces, cambió todo. Pero son empresas que pudieron ser flexibles. Es correcto. Sí, y para quienes nos están escuchando, ¿no? Y antes pagabas renta y ahora no pagas renta, pero ahora tienes que comprar camionetas. Y bueno, antes tenías peladores que iban allá y ahora tienes choferes peladores o como se le quiera llamar, ¿no? Para seguir tu... Mira, te quiero poner un ejemplo de una propuesta de valor tan básico, tan básico como esto. ¿Por qué sucedió? Tuvimos un proyectito ahí que nos pagó el gobierno con mujeres en Mazatlán, mujeres que trabajaban. Y una de ellas cocina muy bien. Parece que es una... Bueno, cocina muy bien porque yo probé sus platillos espectacular. Y ya sabes, la historia fatídica, el marido la dejó y con hijos, ya sabes, todo lo demás. Se fue con otra. Y bueno, entonces ella la contrataron en una cocina económica para que les ayudara. Y la cocina empezó a ir muy bien porque ella cocinaba muy bien. Y de repente la dueña le dijo, oye, sabes que ya no puedo, me voy a ir a otro lado. Te traspaso la cocina económica, me la pagas en no sé cuánto lo precio. Fue en 50 mil pesos por el traspaso. Entonces ella no sabía administrar muchas cosas y el negocio se empezó de para abajo. Entonces, ¿qué hizo? Cambió su modelo de negocio. Empezó a cocinar desde su casa y empezó a hacer platitos con cuatro servicios. Y en un diablito se iba al mercado y vendía cada platillo en 50 pesos. Y se dio cuenta que aquí los vendía en 50 pesos, pero pagaba luz, pagaba miles de cosas. Y su margen era como de 15 pesos. Aquí su margen se iba como al 30, 35 pesos. Porque era entre el plato, el volumen y eso. Y de repente empezó a darse cuenta que vendía, no sé, 85 comidas al día. O sea, se salen en 5 mil pesos al día. O sea, su utilidad era 3 mil pesos diarios. Si multiplicas por 25 días, pues la señora está hallando 60, 70 mil pesos. Entonces, ¿qué hizo? Cambió su modelo de negocio. Estoy hablando de algo muy sencillo, pero ese es el modelo de negocio. Sí, correcto. Ahora, ¿qué modelos siguen? No son obsoletos en tu opinión porque verduran o... Mira, a ver, es muy difícil hablarlo. Pero yo te voy a decir algo que estamos nosotros definiendo mucho es que hay dos formas de entregar un producto, básicamente, ¿no? O es digital o es físico con digital. O sea, ya ningún producto es nada más físico. Todo el producto físico trae un componente digital. Entonces, ¿la guerra está en qué tan grande o qué tan chico es tu componente digital? Cuando pido un pedido de Amazon, de repente me dicen, va en camino, ya llegó, ya te cobré, lo demás, entonces trae un componente digital. Déjame ponerte una metáfora que resulta ser muy interesante. Entonces, una analogía, en 1909, Henry Ford había construido su auto, llevaba 19 años construido en su auto y ya tenía su auto. Y el auto estaba listo, pero ¿qué crees? No había carreteras, güey. Las carreteras que había eran para caballos, entonces eran piedras, era tierra y el auto no funcionaba. Entonces, en Goodland, en la calle de Goodland, ellos pusieron cinco empresarios, 12,900 dólares y el gobierno de Michigan puso mil dólares más y construyeron la primera calle asfaltada. Entonces, cuando Henry Ford dijo, mi negocio es el auto, no la calle asfaltada, le dio la tecnología a Estados Unidos con la condición de que pavimentara en Estados Unidos y la promesa era que las ciudades se iban a acercar y iba a poner el auto. Bueno, y el auto floreció y las ciudades florecieron. Bueno, el mundo digital ya existía. El COVID fue el pavimento que necesitábamos para el mundo digital. Hace dos años me hubieras dicho, oye, Luigi, vamos a hacer una conferencia por Zoom y la gente va a decir, ¿qué es Zoom? No entiendo lo que es Zoom. Y ahorita es muy normal. De hecho, ahorita hay empresarios que me dicen, tengo 15 invitaciones para conferencias tipo Zoom. ¿Cuál le hago caso? Ah, pues la de Girapa, güey. Entonces, ya te eché porra, güey, para que dijeras que qué lindo soy. Pero bueno, finalmente... Eres muy lindo. Finalmente, la calle fue el COVID. El COVID es el pavimento del mundo digital. Ya ahorita comprar cosas digitales, libros digitales, pedir cosas por Amazon, por Didi, por Food, por Rapid, por lo que quieras, ya es normal. Pero esto fue gracias al COVID, quitando el dolor con mucho respeto para la gente que tuvo dolor. El COVID pavimentó al mundo digital. O lo acelero en formas verdaderamente no pensadas, ¿no? Qué interesante metáfora. Eso entonces hace que haya una relación directa hoy, como ya lo mencionas, entre lo que muchos llaman transformación digital, modelos de negocio y propuesta de valor. Entonces, ahora hay otro, como ya lo explicaste, ¿no? Tiene un componente digital. Tiene un componente digital. Y cómo lo pueden cuantificar o cómo lo puedes meter a tu modelo de negocio, sobre todo si, digo, una corporación muy grande, pues, a lo mejor ya estaba acostumbrada a tener un budget o un presupuesto para cuestiones de TICs o soluciones o componentes, ¿no? Pero alguien que apenas estaba tratando de sumarle algo a su parte física, ¿cómo verías tú esa parte de ese mundo digital al modelo de negocio de este tipo de organizaciones, ¿no? Que tampoco tenían todos los recursos. No tienen ni tenían los recursos como una multinacional o una empresa más mediana grande. Mira, yo te voy a hacer una buena noticia para mucha gente. El mundo digital, o sea, es más ingenio que dinero. Te quiero poner un ejemplo. Me voy a mostrar ejemplos muy básicos para que la gente lo vea mucho más claro. Hay una empresa que, excepto Luca, que vamos a trabajar en un procesito. Ellos tienen 18 pastelerías. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes incorporar el mundo digital? A ver, cada persona que va a la pastelería, tú tienes que preguntarle cuántos miembros de la familia son, cuáles son sus cumpleaños, cuáles son sus aniversarios de boda, etcétera, etcétera. Estamos creando una base de datos. Entonces, cuando llega el cumpleaños de alguien, aquí es cuatro, cinco o seis veces al día. Tú sabes que dentro de una semana alguien cumple años o el día de tu aniversario. Entonces, las empleadas se ponen a hablar, oiga, viene el cumpleaños de su esposo. Le tengo el pastel listo. Oye, viene el cumpleaños del hijo. Tengo un pastel que le gustó la otra vez. Entonces, las ventas van a aumentar casi al doble porque estás provocando la venta. ¿Y qué fue el mundo digital? Que pudiste capturar la base de datos y pudiste usarla. O sea, ahorita yo conozco cocinas económicas que me me ha hecho la atención porque todos los días te llega el menú, te dice, mira, por 70 pesos, 40 pesos, tengo albóndigas, entonces todos los días. Entonces, si la señora no quiere cocinar, le llega a las nueve de la mañana, pues simplemente el mundo digital dijo que hicieras el pedido. Entonces, son cosas tan sencillas, tan sencillas como estas. Que no necesariamente implican mucho, una inversión muy grande de recursos, ¿no? O de tiempo. A veces sí, a veces no. Sí, eso es bien interesante. Ahora, por ejemplo, por decirte algo. Ahorita hicimos ya un estudio de grabación. De hecho, estoy en un estudio de grabación que construimos. Y lo que me llama mucho la atención es que lo que te hubiera costado un estudio de grabación de 500 mil pesos, ahorita lo puedes armar por 20 mil pesos un estudio de grabación, ¿sí? Con el mundo digital. Y hicimos una prueba, este es un iPhone 11 o un iPhone 12, con este grabamos. Y grabamos con cámaras Sony, con tres cámaras, y le preguntamos a la gente, ¿cuál veías con mayor calidad? Y decían, pues yo lo vi igual, finalmente. Todos traen arriba de 20 a 21 megapíxeles, 21 megapíxeles. Ya arriba de 10, 12 mil, con una buena edición, tienes una cámara profesional. Y hay dos películas de cine que se grabaron con iPhones. Entonces, tú dices, un iPhone lo tienes cualquiera. Digo, finalmente, bueno, le dices, no tengo dinero, pues por mil pesos lo sacas y lo pagas en 24 meses mientras generas dinero. Entonces, ahorita es mucho más ingenio que otra cosa. Y tienes que estructurar bien la manera en que vas a recuperar el dinero, ¿no? O sea, el modelo de negocio, ¿no? Ahora, ¿qué le podrías recomendar a las personas que nos escuchan, ¿no? En términos generales, para poder ser también como los primeros pasos, dado que tienen ellos ya su propio modelito y su propuesta de valor. Ok, mira, que empiecen con la pregunta más básica que hay. Y la pregunta básica es que es una estrategia. Y la respuesta a una estrategia no es una respuesta del libro. Lo que dice el conjunto de pasos para lograr un objetivo es la posibilidad real de diferenciarte la competencia. Entonces, la regla del juego dice, si tú tienes un producto igual que la competencia, compras el más barato. Entonces, si alguien tiene que pagarte, la pregunta es, ¿por qué me vas a pagar un poquito más por lo que estoy ofreciendo? Y eso genera una diferenciación en el mercado. Y la guerra está en algo que pueda ser diferenciado en el mercado. Como primer punto. Sí. Y luego verás cómo te organizas. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta, me encanta cuando yo vivo aquí en el sur de la Ciudad de México y hay varios lugares donde se paran chefs a vender los pastelitos de pan de elote que son muy buenos y eso, y con eso sobrevivieron. Entonces, dices, pues mira, yo creo que, le pregunto, ¿cómo les fue? Dice, estamos haciendo 100 veces más pastelitos de elote de lo normal porque se los está ofreciendo a la gente en la calle. Eso cambió la propuesta de valor. Entonces, digo, mira, si quieres hablar de un ejemplo que me llama mucho la atención, hay tres personas que en Cali, en Colombia, hicieron un proyecto para una maestría. Y les empezó a ir muy bien. Y esta empresa ahorita está más o menos entregando 18 mil pedidos por hora. Y se llama Rappi. Y sabes que lo interesante es que Rappi tiene seis años en el mercado nada más. Y son colombianos y sin presupuesto empezaron. Entonces, no tienen que ser gringos, no tienen que ser Silicon Valley, y no tienen que ser Carlos Slim, y no tienen que ser, simplemente es encontrar. ¿Y cuál es la propuesta de valor de Rappi? Es muy fácil, güey. Hago lo que te da. A ver, es tan viejo como el mandadero, ¿no? ¿Te acuerdas que había el chavito de la esquina que te iba a comprar el periódico? Es lo mismo, güey, nada más que ahora, porque ya es digital, ¿no? Entonces, tampoco estamos hablando de algo muy diferente. Estamos hablando de simplemente propuestas de valor. Correcto. Y ahora, ¿cómo lo aterrizas? Si ya encontraste el diferenciador, si hubiera un segundo tip ahí que les puedas dar. Pues una vez que veas tu mercado, o sea, ¿qué puedes dar y tu mercado? Empiezas a ver cómo te puedes organizar precisamente para ofrecer esa propuesta de valor. Entonces, mira, hijo, finalmente me llama la atención cómo empiezan a salir negocios tan creativos, negocios tan interesantes, negocios en YouTube, negocios en LinkedIn, que dices, wow, o sea, nunca se me hubiera imaginado este negocio tan sencillo y gente que está haciendo verdaderos negocios. Mira, hay dos personas que hacían yoga, que, bueno, que hacen yoga, hablan español, una creo que rusa y otra, son tres, una brasileña, una rusa y otra española, que tenían en su canal 100 personas y ahora tienen 900, es un millón de personas en su canal. Entonces, wow, entonces tú vas, al rato van a decir, oye, pues te cobro un dólar, te cobro 10 dólares al mes, tranquilo, 10 dólares al año, un dólar por la clase, un dólar al mes, échale por un millón, es un millón de dólares. Entonces, ahora lo que estamos trabajando ahorita muy duro, muy duro es cómo encontrar lo que te apasiona y que hagas negocio con él. Tiene que ver con el IKIGAI, de hecho estamos trabajando ahorita con alguna versión del IKIGAI y al final dices, cómo puedes monetizar tu pasión. Y te quiero poner un ejemplo que es un ejemplo bien crítico. Imagínate que una persona, como a lo mejor nos están viendo, amas el deporte, ¿no? Lo primero que ves es la parte deportiva, ves ESPN, ves deporte y te sabes y te preocupas porque Mahomes se mochó un dedo y te preocupas por lo que quieras. Y te encanta apostar. Bueno, hay un tipo que hace apuestas deportivas y que te dice, mira, voy a hacer una apuesta de tres partidos. Mi IKIGAI de bateos como de 70%, ¿qué quiere decir? Que de cada 10, 7 las gano. Me vas a poner 25 mil pesos y al final la apuesta, y son 12 personas, al final la apuesta son de 225 mil pesos. El 70% de las veces, tú de los 25 mil pesos te llevas como 50, 60, 70 mil pesos. Pero de entrada, de entrada te voy a decir una cosa. De la apuesta que se mete, yo me quedo con 25 mil pesos. Yo me quedo con ese dinero. Ganes o pierdas, me quedo con ese dinero. Si ganamos, me quedo con otros 25 mil. Pero lo que estoy diciendo es que 7 de cada 10 veces de tus 25 mil pesos, ganas como 670 mil pesos. Entonces el tipo que hizo, monetizó su pasión. Entonces el tipo gana a la semana 50 mil pesos, 25 mil, pase lo que pase. Sabe lo que me da 100 mil pesos. Y si gana dos al mes, está ganando de 150 mil pesos. Y ¿sabes por qué? Por leer el periódico, por meterse a su pasión, que le encanta ver. Si Mahomes tuvo diarrea, entonces va a jugar mal el equipo de Kansas City, por ejemplo. Entonces, lo más increíble es que con el mundo virtual y con internet, cualquier pasión se puede comercializar. Es increíble lo que estamos viviendo. Es maravilloso ver gente que está ofreciendo cosas tan raras, tan diferentes y tan impecables. Ahorita necesitaba un diseñador para el nuevo libro precisamente. Y ahorita hay una empresa que se llama Fiverr y otra que se llama Workana. Metimos ahí la solicitud y me mandaron ya 24 currículums con toda la variedad de presos. Me mandaron gente de Colombia, de Argentina, para que yo decidiera. Es gente que simplemente está pescando ofertas y Workana y Fiverr, por ejemplo, juntan oferta y demanda. Nada más. Ellos se quedan con el 10, creo que 10 o 15 por ciento de... El diseño. Del contacto. Te hacen el contacto. Tú no puedes hablar nunca con el diseñador si no es por la plataforma. Luego ya te pones de acuerdo. O sea, digo, finalmente hay maneras, ¿no? Pero ellos no pueden poner ni arrobas, ni números, ni números, porque ya se dan cuenta que es número telefónico, que es correo electrónico. Sí, 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 las conozco. Mira, qué interesante. Bueno, este... Si te parece, podemos ir viendo ya algunos de los comentarios y preguntas. A reserva de que sé que traías algún, algunas láminas o algún material que querías compartir. No sé si lo consideres pertinente o algo. No, pues mira, mejor más que todo, les dejo a mi correo y si alguien quieres, con mucho gusto se los envío, porque la plática estuvo muy sabrosa. No, sigue estando. Lo he encantado con un saque, güey, pero pues ni modo. Bueno, pues un saque de banda, aunque sea, ¿no? Oye, pues te felicitan, te están felicitando nuestro amigo Teodoro González. Dice, oye, y otra cosa muy importante es cómo capturo parte del valor generado para que la empresa prospere. Me imagino que ya es cuando se monetiza, ¿no? Claro, claro. Mira, es que depende del tipo de empresa. Yo le digo, por ejemplo, a varias empresas, tú no puedes dejar ir un cliente si no te da su correo electrónico o su número de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo. Con eso generan mucho. Entonces, ese tipo de información, ahorita, mira, por decirte algo, déjame platicarles en qué estoy. Yo imagínate que en marzo del año pasado mi trabajo se fue a cero. Todo era presencial, cero. El año se me canceló completamente. Por ahí de abril me decían, oye, Luigi, quiero una conferencia por las famosas webinars, por Zoom o por lo que quieras. Teams, lo que sea. Lo que quieras. Yo les cotizaba y me decía, hay gente que la hace gratis, ¿no? Pues contrátalos, güey. Yo no te lo hago gratis. Yo tengo un buen precio y no te lo hago gratis. Luego me decían, es que es re malo, pues por eso es gratis, güey. Pues todo eso, ¿no? Y ya lo empezaron ahorita a monetizar, ¿sí? En enero, en febrero de este año, en febrero de este año, encontramos que podíamos hacer una plataforma para vender contenidos. Y es un mercado que yo no conocía porque yo no conocía cómo hacer una página que cobrara, cómo hacer contenidos tipo doméstica. De hecho, ya tenemos el estudio de grabación. Encontramos gente bien talentosa que no tiene trabajo y que te dice, mira, le ha puesto tu proyecto, dame lo necesario. O sea, lo básico nada más si crezco contigo. Hicimos un equipo de nueve especialistas ahorita que estamos trabajando en línea. Yo arranco el mes que entra, voy a, en la semana que entra, voy a resumir 25 libros, 50 libros de negocio al año, videoanálisis. O sea, leo 50 libros por ti y te los doy en resúmenes entre 20 y 40 minutos con imágenes, con investigación y todo lo demás. La gente dice, ya hubo una empresa que me dijo, mándame 50 para mis directores. Dice, con eso los mantengo actualizados y nadie tiene este producto. Sí hay análisis, hay resúmenes, pero no tiene videoanálisis con valor agregado. Entonces, yo que te digo, yo me reinventé. Yo tuve que reinventarme. Digo, Teodoro ya está a punto de participar con nosotros. Estoy juntando a varios especialistas. Yo te voy a cobrar esta conferencia hoy que vas a tener que grabar con nosotros también. Sí, pero finalmente es súper interesante porque tienes contenidos que la gente asincrónicos los puede ver cuando quiera. Y a un precio, 10 veces más bajo que lo que cobré es una conferencia presencial. Y tuvimos que aprender rápido. Yo digo, lo que dije, lo hice. O sea, finalmente me reinventé. Y no tienes idea lo interesante que es encontrarte talentos que están muy mal utilizados. Pero verdadero. Agarré un director de cine que no tiene trabajo hace dos años y me dijo, yo te ayudo, pero si creces, yo crezco. Pues venga de ahí. Y un director de cine, de cine, de cine, de cine, de camarotas. Y dice, no, voy a camarotas, ahora ya tengo una Sony que me da el mismo servicio. Entonces, digo, eso se llama reinvención también. Interesante. Espero haberle contestado a Teodoro San. Te mando saludos Horacio García Zavala. Muchísimas gracias. Dice que se acuerda cuando estaba él en CFE. Él ya está retirado de Comisión Federal. Te manda mucha. Esos les va re bien con su jubilación. Yo de haberlo sabido me lo he metido a la CFE. Bueno. No, esas son las reglas del juego. Esas son las reglas del juego. Y finalmente siguió la posada al trabajo. Por eso yo he encantado la vida. Me he encantado la vida. Y felicidades. Porque Horacio García, yo creo que ahorita tienes mucho tiempo para hacer. Porque los prepararon re bien aparte. La CFE los capacitó muy bien. Entonces ahorita creo que tiene tiempo para hacer una consultoría muy buena, ¿no? Sí, pues yo espero que sí. Ahí anda nuestro buen amigo Horacio. Pues muchas gracias por escribir, Horacio. Pregunta Manuel de Jesús. ¿Qué estudiar para tener tu formación? Bueno, yo creo que la contestaste un poquito rápido al inicio. Pero igual la puedes volver a contestar. Déjame decirte algo. Qué bueno que lo comentas. Déjame decirte algo. Yo ahorita a mi gente la puse a estudiar Mercado de la Digital. Y me llegó una cotización de un diplomado en la Universidad de Nueva York. En Itaca. En Nueva York. Para... En Cornell creo que era. Cornell es Cornell. Sí. Y costaba 4 mil dólares la maestría. Debo una especialidad. O sea, sabes que la misma especialidad la pegamos entre YouTube, entre esto y lo otro. La misma, nada más que sin certificado. Que esas alturas de mi vida el certificado realmente me vale bueno. Entonces, lo que nos costaría 4 mil dólares nos va a costar 200 dólares. Sin el nombre de Cornell, ¿no? Digo, finalmente. Entonces, yo me iría a dos temas. A Mercado de la Digital y a Administración de Proyectos. Yo me iría a esos dos temas como especialidad ahorita para poder avanzarle rápido. Ok, muy bien. Muy bien. Espero que Manuel de Jesús estés contento con estos tips que nos está dando Luigi. En YouTube nos está escuchando, viendo Yaritza Hernández. Dice, está desde Venezuela. Dice, qué oportuno tu tema y agradecida siempre por seguir aprendiendo y crecer. Pues, oígate. Mira, Venezuela. Yo sé que es un quilombo esa es Venezuela. Pero al mismo tiempo, yo creo que se generan negocios bien interesantes también, ¿no? Pero tienes que pensar diferente. Al final tienes que pensar diferente. ¿Sí? Correcto. Me encantan los banqueros venezolanos porque dicen, somos los más especialistas del mundo. Nos ha tocado inflación a la baja, inflación al alta, depreciación bursátil, que hable la bolsa de evaluación en un solo día. Entonces, dicen, nosotros ya lo vivimos en la práctica todo eso. Entonces, pero bueno. Gracias, Yaritza. Pazcuál Robles, él es un experto también en calidad y es un pilar allá en la zona noroeste del país. Dice, ¿podías abundar un poquito más sobre el tema de la pasión y cómo esta puede mejorar la propuesta de valor? Hoy, todo el día grabamos sobre Ikigai. Hoy volvemos a sacar un cursito de Ikigai. Precisamente de una manera, vamos a sacar el audio, bueno, el libro de negocios, que es este, el Ikigai Inesencial. Es que él lo tenía. Y finalmente uno de los elementos es lo que vamos a hacer, que finalmente es la pasión. Y nosotros dijimos que la pasión es la gasolina que necesitas todos los días para salir adelante. Y ese es el combustible que te hace arder por dentro. Entonces, si tú sientes que algo te apasiona, puedes trabajar 10, 12, 14 horas sin ningún problema, porque la pasión es lo que te está haciendo crecer. Entonces, yo no coincido y es parte de lo que estoy haciendo con la gente que me toca trabajar, es que sienta pasión por lo que está haciendo. Entonces, la pasión es la llave mágica que abre cualquier puerta. Entonces, y todo el día estuve trabajando sobre eso, entonces lo tengo fresquecito. Nos dice Héctor Arzola, dice, buenas tardes. Para innovar o evolucionar, ¿se requiere solo cambiar el modelo de negocio o también el mindset? Digámoslo así, pensamiento tipo siglo XXI, ¿no? O también la estructura organizacional, el liderazgo, la cultura, la tecnología. O sea, ¿cómo abordar la evolución de una organización? No solamente la del individuo, quiero entender, ¿verdad? Bueno, a ver, mira, el mindset es básico. Y de hecho, hay un libro que se llama El Mindset de Carol Witt, que es un libro bien obligado y que es como hacer una mentalidad de crecimiento en una learning person. Y yo creo que no puedes cambiar cualquier negocio si antes no cambias tu chip. O sea, yo creo que empieza por aquí. Hay una persona que me dijo, Luigi, el director de mi empresa no quiere cambiar. ¿Qué hago? Pues cámbiate de empresa. O sea, si a veces a las acturas de partido el gerente, el director no quiere hacer cambios, cámbiate de empresa. Hay una empresa que es un meeting planner. Nos pidieron hacer un proyecto hace un año. Y tuvieron dos negocios y abandonaron todo. Los negocios se acabaron y ahorita están pagándola muy dura, muy dura. Entonces, primero es tu mentalidad, tu mindset. Digo, si no cambias tu forma de ver la realidad, tu forma de ver las cosas, no puedes cambiar absolutamente nada. Porque entonces quiere decir que vas a terminar haciendo las cosas como siempre. Entonces, ¿cómo tú hablarías con un director, no? O con el equipo ejecutivo que tuvieran el mindset, vamos a decirlo así. O al menos la disposición, ¿no? Nada más, solamente agarro tres proyectos al año. Porque estamos trabajando con el libro. O sea, lo hago pues porque me encanta estar con empresas trabajando y haciendo los cambios. Y el único requisito que yo le puse a las tres y una es multimillonario. Dos son, bueno, pues las tres son muy, tienen mucho dinero, son millonarias. Es que los directores participaran. Si los directores no participan, algo está mal. Entonces, el requisito es que los directores participaran. Ahora, no es que cambiarlo. Si a esas alturas no te das cuenta, o la gente que nos está escuchando nos da cuenta que tiene que prepararse en otros campos más allá del tuyo. Bueno, pues, mi hijito, pues no sé. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera participó porque dijo, ¿para qué? Y quieres una medida indirecta, te voy a decir, ¿cuántas horas ves Netflix o juegas Candy Crossway? Ese es precisamente lo que te está llevando a no evolucionar, ¿no? ¿Cuántos distractores tienes y cuánto tiempo le estás dedicando realmente al crecimiento? Hablando ya como liderazgo ejecutivo, ¿no? Sí, digo, digo, finalmente, si a estas alturas no estás provocando un cambio, pues estás fregado, ¿no? Estás muy, muy, muy fregado. Espero, Héctor, que esta respuesta muy reflexiva de Luigi sea buena. Recuerden que pueden seguir haciendo preguntas en el botón de preguntas y respuestas y o comentarios en la parte de chat donde ustedes gusten. Ahí nada más le pregunto al staff si tenemos mayor participación de YouTube y de Facebook para poder seguir platicando aquí con Luigi. Sí, a mí lo que siempre me ha llamado la atención de Luigi es que, como él mismo se hizo una descripción propia, es que siempre vas o tratas de estar un paso adelante, ¿no? Entonces, suponiendo que ahorita ya diste ese paso adelante que se nota, se ve, ¿no? Yo aprecio mucho y te respeto esa capacidad. Yo le diré, ¿y dónde está el siguiente paso adelante? Mira, el siguiente paso es, el paso que estamos siguiendo es poder hacer una plataforma asicrónica y el siguiente es tratar de ofrecer los mejores contenidos a muy buen precio para dar un volumen diferente. Es un mercado que no conozco, es un mercado que no conozco. Pero bueno, finalmente, una metáfora para, digo, una metáfora interesante es que cuando Alejandro Magno acababa de conquistar al ejército persa, un logro, se fue contra Asia y llegó a las montañas de Induskan. Y de repente llegaron al límite de las montañas y uno de sus, digamos, generales le dijo, señor, nos tenemos que regresar. Dice, ¿por qué? Porque los mapas que tenemos llegan hasta aquí. O sea, nosotros después de aquí ya no hay mapas. Ya no sabemos lo que hay ahí adelante, entonces tenemos que regresar. Alejandro Magno dice, los verdaderos líderes innovadores van adelante y crean los nuevos mapas. No hay porque nadie los ha creado. Nosotros tenemos que crear los nuevos mapas. Y yo creo que, y me dicen, ¿qué sabes de esto? No sé nada, güey, pero tenemos que crear los mapas. Tenemos que crear los mapas. Y si nos hemos llevado sorpresas buenas, sorpresas malas, nos hemos equivocado en algunas cuestiones. Pero pues, si estamos saliendo en tres meses, cuatro meses al mercado, lo que tardan dos años en salir a las empresas. ¿Y por qué? Pues tuvimos un sentido de urgencia. Porque también es una cuestión de supervivencia. Porque dije, si yo no hago diferente, Ricardo no va a invitar a su programa, güey. Entonces, tenía que hacer algo diferente. No, 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 y la plática, que eso es lo importante, el conocimiento, que sea totalmente disruptivo y nuevo, ¿no? Pero bueno, ¿tú ves algún horizonte distinto en los siguientes años? Ya no en el proyecto, digamos, profesional, personal tuyo, sino cuál vendría siendo la siguiente pavimento después de Ford, ¿no? Después de COVID. Mira, yo creo que va a haber cambios drásticos. Primero, primero, el mundo digital. Las empresas van a tener que empezar a ofrecer componentes digitales en sus productos. Segundo, el home office ya se quedó. Ya se quedó. Yo creo que las compañías van a ofrecer nada más lugares de reunión, únicamente lugares de reunión. Tu oficina como la tenías ya no va a existir. La escuela y los eventos se van a volver mixtos. Una parte va a ser presencial y otra va a ser totalmente virtual, digital. La gente ya se acostumbró. Los centros comerciales van a desaparecer, como los conocemos. Walmart yo creo que va a tener serios daños contra Amazon. Todas las empresas que tienen que ver con salud van a tener unas ventajas increíbles. Pero salud, no hablo de medicinas, hablo de salud mental, hablo de yoga, de regreso a la natural, de muchas cosas. Y ahí se abren muchas oportunidades de negocio. Muchas oportunidades de negocio. Hay dos autores que me llaman la atención. Uno se llama Bruce Lipton y otro se llama Yodis Pensa, que hablan sobre, precisamente, sobre epigenética. Epigenética, básicamente es epigenética. El secreto. La epigenética es que nosotros pensamos que tus genes eran los que te daban el éxito en el futuro. Ahora nos dimos cuenta que la información que le metes a tus genes son los que te han éxito en el futuro. Y eso es una cuestión mental. Y eso está generando unas áreas de oportunidad increíbles. Tú no tienes idea de las áreas de oportunidad que se abrieron en esta parte. Entonces, dos negocios grandes va a ser entretenimiento y comunicación. Porque la gente va a tener mucho más tiempo libre. Y yo estoy esperando el momento de competirle. Fíjate bien lo que te voy a decir. ¿En qué momento le voy a competir a Google y a Netflix? Porque no tardan en ellos en sacar su sistema de educación en línea. Sí, sí. Y por allá nos vamos a encontrar. Lo que estoy evitando es enfrentarme directamente contra el T de Monterrey, porque ellos sí están ofreciendo capacitación en línea. Nosotros no es en línea. Nosotros es totalmente asincrónico. Entonces, son modelos de negocio básicamente diferentes. Diferentes. Se va a educar de una manera totalmente diferente. Entonces, el trabajo por fin, eso lo escribí hace 30 años, no se va a medir por horas nalga, güey. Se va a medir por contribuciones. La gente va a ser bien pre-in-lance en muchas cuestiones. Entonces, le vas a tener... Y hay una serie de productos para ellos. Ahorita los famosos influencer y todo lo demás. Yo distingo entre influencer e influyente. Influencer es una persona que tiene un grupo para comer gratis, que le manden productos. Influyente es el que realmente cambia las tendencias. Y lo que nosotros queremos es, como tú, como Teodoro, es poder reclutar a los mejores influyentes para poder hacer un solo frente y nosotros marcar las reglas del juego. Con talento y con conocimiento. Correcto. Entonces, para los que nos están viendo y los que te van a seguir viendo en YouTube, va a ser muy importante toda esta parte. Héctor nos hace una segunda pregunta. Dice, ¿entonces la evolución simplemente sucede o podemos hacer que suceda? ¿Tú qué opinas, Luigi? Mira, yo creo que la evolución tiene dos puntos. El primero es que sea natural y el segundo que sea provocada. Natural es que tú lo planees y que digas, necesito cambiar, entonces hagas tu plan de cambio y de desarrollo. La otra es forzada cuando la vida te obliga. Una enfermedad, te corren del trabajo o haces algo, pues la vida te obligó. Y aquí sí dividimos entre evolución y revolución. Pero, ¿cuál es la diferencia? La revolución es una evolución violentada. Es una evolución a fuerza, güey, que no te queda de otra. Y acuérdate que en cualquier evolución o revolución están los que triunfan y los caídos. Y los que caen, pues definitivamente, pues son los que nunca pudieron adaptarse a las nuevas circunstancias. Te quiero poner un ejemplo. Bueno, hace poco tuve contacto, otra vez, por un video con Joel Barker. ¿Te acuerdas? El del Paradigma. Y tuve contacto con Películas Mel, que eran los reyes de Películas Mel. Era todo lo que vendían ellos. Entonces, me da mucho gusto hablar con el Fernando Lasky. El papá murió. Pero, ¿sabes qué hizo ahorita con los VHS? Hizo mesas y se largaron sus amigos porque ya no, tiene puro VHS que ya no funciona. Y ellos eran los amos del VHS y todo, los comprabas en Películas Mel. Quisieron evolucionar y están tratando de evolucionar al mundo digital. No sé que tan bien les vaya, sé que están metidos en el mundo digital. ¿Sí? Y ahorita, por ejemplo, nosotros le vamos a competir. Por ejemplo, LinkedIn e-learning trae una plataforma similar. Wobi trae una plataforma similar. Entonces, me dicen, ¿no te da miedo? Miedo al contrario, me da mucho gusto. Entre mal lo pongan de moda, mejor. El pastel se va a expandir, nos va a tocar de más. Ahora vamos a competir por contenidos. Y ahí sí vamos a ver quién gana, güey. ¿Sí? O sea, Wobi puede tener mucho nombre, pero los contenidos que tienen, híjole, yo creo que nosotros tenemos contenidos muchísimo más agresivos. Entonces, empieza la guerra, empieza una carrera súper interesante. Interesante. Entonces, la evolución sí la puedes tú. Bueno, o te la generan o te la generas. No necesariamente te tienes que adaptar a algo que ya está, ¿no? Sería la respuesta al buen Héctor. Y aquí dice Horacio García que tiene tu libro de conocimiento. Yo también lo tengo. Conocimiento es futuro. Y que se lo autografiaste en 1996. Ya estás bien viejo, güey. Déjame darte un piropo, déjame darte un piropo. Anunciaron en Mercado Libre un libro autografiado y lo quieren meter en 300 dólares. Y dijo la chava, es que me duele dejarlo, pero necesito el dinero. Entonces, wow, entonces ya se lo quiero comprar yo. ¿Ah, sí? No, no es broma. Ya sabes cuánto vale el libro, Horacio. Este. En la broma de este Luigi. Pero ya sabes cómo es, ¿no? Ok. Sí, bueno, ahí comenta Héctor y dice, entonces evolucionar también tú lo puedes generar. ¿Es mejor un salto de dónde estoy, a dónde quiero llegar? ¿O es mejor una transición? Mira, yo te voy a decir algo. El futuro viene demasiado incierto. Entonces, yo le digo a la gente que a veces el futuro es como ir a la feria. O sea, ahí puse mi correo para que, si quieren, copia del libro, se los mando del último libro con mucho gusto. De cuates. Y es como ir a la feria y ver los patitos, pero los patitos están moviendo. Ya no están, hijo, el futuro también. Yo en enero no sabía que iba a ser esto. Pero cuando vi la oportunidad, me dio los ojos y dijo, wow, si tengo el contenido, vamos a ver cómo puedo crear la plataforma. La plataforma tiene que cobrar, tiene que descargarte los, o sea, los cursos nunca los descargas, los ves en línea. Entonces, tiene ahí su chiste, tiene ahí su chiste, ¿no? Y déjate decirte, tuve cotizaciones desde un millón de pesos para abajo. Y también buscándole encontramos gente que quiere trabajar, que puede hacer unas propuestas de negocio buenísimas. Y alianzas, oye, pues vamos a crecer juntos. Hay gente que dijo, orale, tomo el riesgo, me encanta el proyecto. Entonces, yo creo que ya salgo en dos semanas al mercado oficialmente con los resúmenes de libros de negocio. Entonces, pero tuvimos que aprender a grabar, tuvimos que aprender a editar, tuvimos que aprender, híjole, es fascinante, es fascinante. Porque te da un miedo, te da miedo, me da pavor, me da pavor, ¿sí? Pero es un pavor sabroso, porque sé que no me puede ir mal, o sea, no nos puede ir mal. Teniendo buenos contenidos, simplemente es encontrar la forma de hacerlo. No, no, y te va a ir muy bien. Ahí después nos platicas, si hacemos otro diálogo de este tipo para que nos platiques tus nuevos proyectos. No, güey, no te vengas a grabar libros de equipos de trabajo. No, ya, esta te la voy a cobrar. ¿Tú crees que es gratis, güey? Es gratis, claro, es gratis. Todo también vas a venir, todo también lo necesito aquí, pero bueno, ya estamos programándose. Muy bien. Oye, déjame, déjame terminar. Adelante, adelante. Dime un comentario que me dio mucho gusto, Eduardo Valenzuela, desde Paraguay. Amo Paraguay, fue de mis mejores, bueno, ya se murió mi querido Ernesto García, pero bueno, un saludo a Asunción, que yo espero pronto ir por allá a echarme un drink al lago de Ipacaray, pero bueno. Bueno, a ver, déjame terminar con una metáfora que inventamos. Es un chiste que la volvimos metáfora, que la inventamos, pero creo que funciona muy bien para estos campos. Bueno, alguien me dijo que en estos tiempos hay dos tipos de vendedores, buenos tipos de empresarios, y le vamos a llamar con mucho cariño dos tipos de perros. Está el perro callejero y está el perro de casa. El perro de casa, aunque se porte bien, tiene su comida, o sea, la tiene segura. Nada más que el perro de calle, ustedes todos los días tienen que salir a ganarse su comida, a ganarse básicamente la calle. Y en un basurero estaba Rifiki, que es un perrito, es el perro más feo que he visto en mi vida. Un perro espantoso, ¿no? Pero un perro de calle que tuvo que volverse muy astuto, muy hábil para poder sobrevivir. Y un millonario lo veía desde la ventana y decía, ¿qué perro tan inteligente? Y decidió adoptarlo. Y Rifiki, no hombre, pues, ¿dónde firmo, güey? De ganarme comida todos los días a dormir calientito y comer bien. Rifiki fue el perro más feliz del mundo. Resulta que el cazador, digo que el millonario era cazador, y se lleva a Rifiki a África de cacería. No, Rifiki, pues, un mundo nuevo, pero siente la protección del dueño. Y una noche se levantan temprano a cazar, Rifiki se queda dormido y Rifiki se pierde. Y de repente se da cuenta que está perdido y que ya no encontró a Somo y está cayendo la tarde. Y de repente ve que viene una pantera a comérselo, ¿no? Y Rifiki dijo, piensa rápido como en el basurero, y vi unos huesos en el piso. Y sin voltear a ver a la pantera, ya que la tenía muy cerca, dijo, ¡qué rica pantera me estoy comiendo! Hijo, y la pantera dijo, ¡ah, caray, qué animal será este! ¡Es otro demonio de Tasmania! No lo conozco, aparte está re feo, ¿no? Pues, quién sabe quién sea. Y la pantera se va. Pero está un changuito viendo, y alcanza la pantera y dice, ¡pantera, no seas tonta, güey! Los huesos están en el piso, Rifiki te está engañando. ¡Vente, vámonos de regreso y cómete al perro ese que me cae re gordo! Y se sube arriba de la pantera. Y Rifiki los volteaba y dijo, ¡no, hombre, piensa rápido! Y sin voltearlos a ver, cuando los tenía cerca, dijo, ¿dónde está el changuito que mandé traer otra pantera porque me quedé con hambre? ¿Sí? Entonces, allá acaba la metáfora. Moraleja. En tiempos de crisis tienes que ser tan astuto como Rifiki, no puedes ser tan tonto ni tan ingenuo como la pantera, ni tan hijo de la chingada como el changuito, ¿no? Entonces, decide tú quién vas a ser, ¿no? Pero necesitamos ser más Rifiki ahorita. Interesante. Bueno, pues ahí la verdad es que, este, todo el mundo está aplaudiendo ahorita, este, ese, 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 ese mensaje. Excelente, dicen. Ya Eduardo Valenzuela ya dice que invita a los drinks. Ahí en Asunción. Muy bien. Pronto, pronto, pronto. Pronto, primero Dios, sí. Muy bien, pues, algún mensaje final que quieras darnos el día de hoy, mi estimadísimo Luigi, que me dio mucho gusto estar en este espacio contigo. Mira, sí te voy a dar un mensaje, te voy a dar un mensaje final y eso lo aprendí con la pandemia, ¿no? En tiempos de crisis, rodeate de los mejores. Hazte un círculo de amigos de los mejores porque solamente unidos con los mejores vamos a salir adelante. Pues seguiríamos unidos, mi estimadísimo. Y este es tu lugar, tu foro, el día que quieras. No me cobres, no más, canijo. Y ya estamos aquí en, 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 enredados, enrededeados para tratar de seguir generando cambio como desde hace treinta y tantos años. Me da muchísimo gusto saludarte y, pues, agradecerle a todos los que están el día de hoy aquí con nosotros. Y, pues, tienes ahí muchísimas personas que te están saludando. Y a quienes nos están sintonizando en Facebook Live y en YouTube también, pues, con muchísimo gusto. Próximamente tendremos este, este, esto asincrónico, como dice Luigi, en nuestro canal de YouTube para que, pues, lo puedan ustedes compartir. Y cualquier acercamiento nos pueden también escribir a comunidad arroba keisen punto com, comunidad arroba keisen punto com. Y los direccionamos directamente con Luigi Valdez. Ya saben cómo es esto de la ley de datos. Entonces, este, con muchísimo gusto lo hacemos. Si así ustedes nos lo permiten. Bien, pues, entonces le voy a, este, oye, te aprecio mucho, Luigi, que hayas aceptado el día. La verdad, la pasé muy rápido y muy padre. Ojalá que podamos seguir hablando en otros temas y en otras discusiones inteligentes, como siempre son contigo, en, en, en algún momento en el futuro, ¿no? No sé. Cercano. No sé. Bien, pues, entonces, este, le, este, le cedo el micrófono al, 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 al staff para que vaya cerrando aquí nuestro programa. Muchas gracias, Luigi. Abrazo. 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 Abrazo.